Sigue, sigue la cosea, ¿qué pasa? ¿Rodo en el banco? Lindo, lindo, suma Javi Clasifica, vamos al balde, venimos a ver el balde Somos dos pescando en el mismo balde ¿En el mismo balde? Sí, para aquí Viene hasta las manijas ¿En cuánto? ¿Una hora? No sé si llevamos acá, acá una hora, llevaremos un rato más allá Tuvieron un rato, pero nada Sacamos un par allá, todos suman Llega Federico o no llega Federico se le salió la bujera de la moto Quedó a mitad de camino, vamos a ver si Vamos a mostrar la carnada, si querés ¿Cómo la cortamos? Anchoita, bien cortadita, fresca, fresca Mirá, qué carnadita Acá tenemos el mejunje secreto La ceba Y el pez Vamos muchachos, ¿qué seguimos? Para Argentina Pesca Para Argentina Pesca, dedicado Bueno, mirá cómo viene eso, qué hermosura Grande Rodo Doblete Acá están los muchachos Javi, qué lugarcito que encontraron Sí, estábamos, ayer sacámonos acá ¿Acá sacaron? Sí, Romeo nos avisó que después te mando la foto Sí Sacó 55 acá Y había un montón de gente Y nosotros en una hora pudimos sacar Y allá están sacando, mirá Allá, allá No, no, es un hervidero Encima acá la canaleta Así que vamos a seguir, eh Vamos Bueno, sigue la pesca Es un infierno Un infierno Uy, se fue Se te fue justo A ver si se ve el pique, mirá Acá, qué locura Qué locura Acá en el banco En el banco y en la canaleta están Increíble Ahí viene, eh Ah, cómo está el pique Vamos, vamos Es el lindo ¿Cuánto estás tirando de lejos? La verdad La verdad ¿Cuántos metros? Nada, no sé 10 ¿10 metros como mucho? Qué grande, eh Vamos Es una locura Es una locura Está toda la cosecha Está toda la cosecha acá Lo juntamos todos, Fabián Hermoso Vamos, Javi ¿Por dónde lo ves? Por Argentina Pesca Mamá Hermoso Se te fue uno Se te fue uno Vean qué lindo pejerré Y ese, Javi Uy, uy, uy Se te fueron dos Bueno, vean Quedó acá Listo Sigue en vivo esto No hay cortes Con rolero Hay que pegar con rolero Ah, con rolero Sí, se da más oportunidad Mirá Ahí está Vamos a hacerla dura Porque hay mucha correntada Más correntada Hay mucha correntada Entonces hay que hacerla Encima estamos La lengüita esta Que corre para allá, ¿no? Allá lo pescábamos arriba ¿Arriba del banco? Allá en los blancos Teníamos que empezar Allá en el banco Ahí Ahí arriba Ayer Y hoy están Acá y ahí Sí En ambos lados Vamos que seguimos Vamos los muchachos Que siguen Están pescando Ahí en la lengüita Todas líneas Quebradas Doblete para casita Vamos Rodito Carajo Vamos Rodo Vamos Rodo Lindo pesca de rey Grande Grande, lindo Lindo tronquito este Muy lindo Cacho de bicho ¿Qué andan lejos? ¡Fanny! Señor, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? Sacando algunos pejes Ahí saco uno Efectacular ¡Fanny! 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 ¡Fanny!